Presente usted. Ok. Hoy es viernes de cambio, aquí en Noticias 41. ¿Tú te asesinas? Sí, 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 segurísima. Ok. Y espero que sea este caso el que vamos a ver ahora, porque un señor llamó a Adriana. Esta vez fue un hombre que llamó. Un hombre llamó a Adriana, pero no para hacerse el cambio él, sino para la hija de un amigo que él quiere como su propia hija, que está pasando por un momento difícil y quería darle esta sorpresa. Vamos a ver si lo consiguió. Espera. A ver. Hoy en Viernes de Cambio les presento a Anselmo Bilbao, que me llamó varias veces por algo muy particular. Está un poquito nervioso. A ver, cuéntame. Bueno, la razón que estoy aquí y te llamé es para servir aquí a mi niña, que la quiero como una hija. Que aquí está la protagonista realmente el día de hoy. Cuéntame, ¿cómo te sientes ahora? Bueno, me siento bien, un poco nerviosa. ¿Te atreves con lo que te hagas a mí? Con lo que me hagas. Me pongo a su disposición. Bueno, está primero que nada está en el lugar ideal para eso. Me encanta cuando las personas vienen así, porque hoy ella va a salir totalmente diferente. María Eugenia, ¿cuánto tiempo hace que no te arreglabas el pelo? Bueno, casi un año. Lo que le vamos a hacer es dejarle caer algo en la frente, en sus mejillas, pero muy suave. Yo lo que quiero es que levantarla a ella. Es decir, sobre todo levantar ese cabello que luzca totalmente diferente. Tiene un óvulo facial perfecto para este tipo de corte. María Eugenia ya está lista y la verdad es que estoy impactada con el cambio. Veamos qué opina ella. ¿Qué pasa, María Eugenia? Te veo realmente emocionada. Sí, me siento muy emocionada, la verdad. Que me gustó mucho. No pensé que iba a quedar así. Eres una mujer muy bella. ¿Tú crees que esto te va a ayudar para subir la autoestima que tanto necesitaba? Sí, cómo no. Además, yo creo que no hay mujer fea, sino mar arreglada. ¿Qué crees que va a pensar en estos momentos a Anselmo, que es el que ha llamado, que es como un padre para ti, porque te quiere como si fueras una hija? Él se va a quedar sorprendido. Me llamó tantas veces que, bueno, que había que cumplirle el deseo. Así que ya está María Eugenia lista. Vamos a quitarle la venda de los ojos. ¡No! ¡Qué belleza! Pero tú no eres mía. Me la traes, me la cambiaron por completo. ¡Qué belleza! Miren que también está emocionado este hombre. A mí mismo. Está emocionado. También está emocionado. Qué linda está, mami. ¿El aprobado nos das? ¿Cómo no? Completo. Bueno, bueno. Entonces, Samir, ven aquí. Parece que hemos hecho una buena labor. Y ahora, por supuesto, el Consejo de la Semana. El Consejo de la Semana. Adriana, yo lo que quiero decirle a todas esas personas que nos escriben y siguen diciendo, yo soy persona mayor, aquí ven un caso de que eso no existe. Mire, lo único que hay que hacer es atreverse. Y con este gran equipo de profesionales nos despedimos. Soy Adriana Navarro. ¿Y qué sigue? Para las Noticias 41. América TV, una hora antes que los demás. Hasta la próxima. ¡Gracias!